Ejem, ya saben que me gusta hacer esto rápido, así que... Instagram Nicolás es de ti, código de la tienda, oscurlot Vean todos mis directos en facebook.com barroscurlotgg Y acuérdense, en la descripción, bueno no en la descripción, no, sino en los canales recomendados de mi canal Va a estar mi canal donde voy a subir mi nueva canción dentro de dos semanas Ejem, ¿sabés qué pasó con lo de editar rápido? Y posiblemente lo que dije yo, vieron que yo les dije Amigos, esto tiene algo bueno y algo malo Y les dije que lo malo es que cuando yo dispare O sea, cuando el otro dispare En mi... o sea, ahora les explico Estoy casi seguro de que es... Vieron que yo cuando mostré la edición Les dije, esto tiene algo bueno y algo malo Lo bueno es que podemos editar rapidísimo Lo malo es que... A mí no me da tan mal, por suerte Porque no tengo tanto ping Tengo 70, lo cual es un montón Pero... está piola Pero les dije, lo bueno es esto Lo malo es que si tenemos una persona enfrente Y esa persona edita la pared y nos mete un tiro En nuestra cámara, como no viaja el server Nosotros vamos a ver como si... Perfecto, full escudo Bueno, le dije Nosotros lo vamos a ver como si... O sea, como si él no hubiera atravesado la pared Y lo va a hacer Entonces, posiblemente lo que estaba pasando era eso Que mucha gente estaba peleando Era nada, le metían un tiro sin editar la pared Y era como, what the fuck, ¿qué pasó? Y después de que lo matan se edita la pared Y era como... Ah, ok, ok Perfecto, tiene sentido Seguramente por eso lo sacaron, amigos Si no, no hay otra explicación Tipo, era una actualización buenísima Pero tenía ese defecto Y es que la verdad, tipo El ping funciona así Si fuera tan fácil Muchos juegos lo hubieran hecho antes La culpa de ellos es porque no meten más servers Exacto Ya, nada que ver O sea, a ver Sí, es verdad Podría meter un server acá en Argentina Hijos de puta O sea, cubren toda una región Que es Sudamérica Sudamétrica Con un server solo Que está en Brasil Pero andate a cagar, boludo A los pobres peruanos Les anda ciento y pico de ping Tipo, Dios mío Metan un server por acá para Argentina Dale, no sean giles Y después no En Estados Unidos tienen En Estados Unidos Que es literalmente un país O sea, no es ni un continente Es un país Nada, le meten América del Este América del Sudoeste América del Norte América del Sur América del Oeste América del Este Sureño Nada, le meten 32 servers América de la Casa de Ninja Le metían un server para Ninja Nada más Eran unos hijos de remil Puta No, propuesta mía Y cuando te dijo eso Vos le dijiste No, pero Quiero, quiero Ya te dice Quiero ser Algo más que amigos No Sí, sí Pero ya está Cuando me dijo eso Ahora No le dije más nada Porque ya pasó Un montón de tiempo Yo en el momento Yo para la fiesta Tuve rezado Con él Ah, pero parate Volvió el alien Y no le respondiste El mierda Le voy a grabar el video Y de ahí Seis días ¿Vas a grabar el video Con alguna chica vos No, no, no Yo y el otro cantante ¿Con quién nos va a cantar? No, no te lo puedo decir Amigo, no nos elige a nadie ¿Querés que te llamo, boludo? Se ha recalentado Ah, no, no Perdón, no me voy a decir No, boludo, pero flyás Amigo, flyás O sea, me ponés en una situación Que nada que ver Se ha recalentado Igual ya me imagino Quien es ¿Qué cosa? El cantante ¿Qué te vas a imaginar? Duk, hay alguno de esos No Bueno, adivinaste Yo le hago con el jefe Le hago con el jefazo Hace mucho prendista, amigo Oh my god, boludo Me están acorralando a mí Esto es posta, amigo Ay, mírano por atrás, boludo Chau, chau Tómensela Hijo de remil, puta Rata de mierda Tres viewers tengo, boludo Dos de los que maté Eran los mismos de la partida anterior, boludo No, tiene una llama, amigo No puedo permitir que arre esa llama Gracias, Ricardo Por las 100 estreses, amigo Casi me muero Yo solo Uy, encima juega Ah, me está tirando No tengo foto, ¿no? No 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 ¿Qué? Morit, hijo de puta, dale Aún no hay vida Ay, Dios, Dios Ya no se casan a todos No, pero no paran de venir, boludo Por eso, amigo Si no prende coscu o seco, sos vos Ok, ok 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 Y tengo a otro tipo disparándome lejos No, es que esto es una locura, amigo Literalmente, no sé qué hacer Tengo muchos fans, oscuro Para Oh, my God, boludo Oh, my God, boludo Oh, my God Oh, my God, boludo No lo puedo creer Esto es una locura Es que tenéis que ver lo que está pasando, Vestor Lo mataron Tengo 44 segundos Eres el mando del Gorty por compartir, amigo Mandales Mandalen Mandalen Gorty Muchas gracias, amigo Por compartir el stream En serio Saludos de parte de la dinastía del niño Ay, amigo Es que me va a agarrar un algo, boludo Me va a agarrar un algo, boludo Me va a agarrar un algo Deja que era un algo No, no lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Esta partida es Esta partida va a ir listo a YouTube, amigo Y me roban la kill Y me disparan de otro lado Pero, ¿sabes qué, amigo? Ya no me importa nada Aunque no se confunda Eso Dale, 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 dale Sigan, 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 sigan Ratas Uy, eso No, no, la suerte Que manejo, boludo ¡Para! No lo puedo creer Me cae todo Listo, acaso No, tiene un proceso No se puede Trampa bien Pero el que mate Trampa ese Que me vino a arrullar Y le puse el pechito Estuvo riqui rico Ay, sí, sí, amigos Like, like todos MG, me encanta Me gusta Síganme en Instagram Nicolazo Deti Código oscurro De la tienda Cada vez que compran una skin Tema, miércoles que viene Se graba Dentro de una semana Se hace Twitter oscurro videos Síganme en Facebook Y YouTube Amigo, estaba full Si quieren compartir el stream Y síganme Te graba todo Ocu, ¿puedes decir que me sigan en Instagram? No Hola Hola Instagram Vestor22 Gracias 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 por ver el video